Se lesionó, se lesionó el prospecto cubano Miguel Vargas, el jovencito de los Doyers de Los Ángeles. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué tiempo va a estar por fuera? Porque tiene grandes posibilidades, Miguel Vargas, o tenía, quién sabe, de ser el segunda base titular, comenzando la temporada de Grandes Ligas, por ese equipo de los Doyers. Si tiene una buena, una buena pretemporada, tiene que demostrarlo en el terreno. Uno de los prospectos más cotizados hoy en la gran organización de Los Ángeles. Póngase cómodo que le vamos a contar toda la historia. ¿Qué le pasó a Miguel Vargas? Usted se enterará aquí en el Café Deportivo de Beto. Hayalía Park Casino, en asociación con Warrior Boxing, presenta Una gran noche de boxeo. El ex bicampeón mundial, Guillermo Rigondao, busca un regreso triunfal cuando se enfrente al colombiano de peso supergallo, Jesús Martínez. Además, el cubano Ariel, la máquina Pérez de la Torre, se enfrenta al venezolano, John Fresparejo. Viernes, 24 de febrero. Compra tus entradas para esta velada llena de acción. Bueno, las noticias son malas. Cada vez que ocurre una lesión, resulta que estaba practicando en el infiel Miguel Vargas, atrapando roletazos, y se reporta que se ha fracturado una pequeña fractura del dedo meñique de su mano derecha. El manager Dave Roberts dijo que estará unos días sin poder hacer swing, pero que sí seguirá entrenando ahí en el cuadro, atrapando roletazos, pero por ahora sin hacer swing. Y claramente, Miguel Vargas, si tiene una buena pretemporada, tiene grandes posibilidades de adueñarse de la segunda base de ese conjunto de los Doyers cuando arranque la temporada. Estamos a un poco más de 30 días para que arranque la temporada, un poco más de un mes. Los juegos del Spring Training están ahí al doblar la esquina. Miguel Vargas entra con grandes posibilidades. De acuerdo a muchos en la organización de ese conjunto, las posibilidades del cubano son en serio de apoderarse de esa segunda base. Y de acuerdo a Fangraphs, quiero que vean cómo se perfila con Miguel Vargas el equipo de los Doyers, la probable cuando arranque la temporada. Y yo insisto, claro, todo eso depende de cómo le vaya en la primavera, porque hay peloteros en ese mismo equipo, por ejemplo, como Mookie Betts, Freddy Freeman, que pueden tener una pretemporada mala, pero tienen su posición asegurada. En el caso de Miguel Vargas, está obligado a tener una pretemporada buena. Y poderse llevar esa posición, ser el titular en la segunda base. Pero quiero que vean, de acuerdo a Fangraphs, cómo se perfila el conjunto de los Doyers. Mírenlo ahí. Con Mookie Betts, primer bate en el jardín derecho. Freddy Freeman, los dos ejemplos que le puse, uno detrás del otro, no importa cómo le vaya a Mookie Betts y a Freddy Freeman, ellos van a jugar, sin importar lo que ocurre en la pretemporada. Al igual que Will Smith, el tercer bate receptor, cuarto bate Max Muncy, en tercera base, la otra posición que puede jugar Vargas, J.D. Martínez sería el designado, estaría quinto del orden, sexto Gavin Lux, en el campo corto, séptimo bate, Trace Thompson, patrullando el jardín central. En el jardín izquierdo, David Peralta, octavo y noveno, Miguel Vargas. El número 17, segunda base, el cubano, que ahora se ha lesionado. Y esta es la rotación de abridores, con la que se perfila el equipo de los Doyers. A salir en este 2023, Clayton Korshaw, Julio Urias, Tony Gonsolin, Noah Syndergaard y Dustin May, que sería el quinto de esa rotación. Por ahora, a desearles a Miguel Vargas una pronta recuperación, que puede estar listo para cuando arranquen los Juegos de la Primavera, y que pueda tener una buena primavera, a ver si se da lo que tiene proyectado Fangraff, apoderarse de la segunda base. En tercera es difícil jugar frecuentemente, porque sabemos lo de Max Muncy, se perfila para hacer, es un bate poderoso, en tercera base de ese conjunto. También puede jugar en el jardín izquierdo, también puede jugar en primera, lo vimos el año pasado en primera, puede ser el designado, en primera está Freddy Freeman. Es un equipo muy profundo, es un equipo no por gusto, cada vez que arranca la temporada, es uno de los favoritos, no para llegar a la post-temporada, para ganarlo todo, los Doyers de Los Ángeles. Señoras y señores, suscríbase al canal si no lo has hecho y active la campana, para que estés bien informado, para cuando ocurra una noticia como esta, usted se entere primero. También siga la página de Facebook, el Café Deportivo de Beto, el nombre es el mismo, en los dos sitios, en YouTube y en Facebook, para que usted no se pierda en el intento. Y ahora, ¿será que Miguel Vargas se recupera a tiempo? ¿Será que cuando arranque la temporada del 2023, un poco más de 30 días, el cubano será el segunda base titular de Los Ángeles Doyos como lo tiene proyectado Fangraff? ¿Sí o no? No se me vayan muy lejos. Regresamos en cualquier momento, ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Es que no le queda otra, no le queda otra. Gracias. Gracias. Hayalía Park Casino en asociación con Warrior Boxing presenta Una gran noche de boxeo El ex bicampeón mundial, Guillermo Rigondao, busca un regreso triunfal cuando se enfrente al colombiano de peso super gallo, Jesús Martínez. Además, el cubano Ariel, la máquina Pérez de la Torre, se enfrenta al venezolano John Fresparejo. Viernes, 24 de febrero. Compra tus entradas para esta velada llena de acción. En hallaliaparkcasino.com ¡Gracias!